Papelería Picasso Papelería Picasso Papelería Picasso Papelería Picasso Que en estos momentos la planta física con la que cuenta el hospital actualmente es una casa muy vieja que no es de propiedad del municipio sino que es de propiedad de la curia y que el municipio ha venido prestando el servicio en esa casa vieja precisamente porque? Porque no tiene un espacio realmente con todas las capacidades y con todas las especificaciones para prestar los servicios. Entonces corremos el riesgo también en este espacio donde está prestando el servicio de que sucedan accidentes y cosas innecesarias por no contar un espacio con un espacio adecuado. Entonces contarles como les digo, es un proyecto que viene desde hace más de 20 años, diversos alcaldes lo han venido prometiendo y que hoy lo estamos haciendo una realidad para toda la comunidad de Entre Ríos. Bueno Eliuardo, cuando sería esa etapa final? Nos estás contando que la primera etapa se puede entregar en agosto, que están intentando que sea en agosto, pero cuando se entregaría por completo la obra? Bueno, debido al tema de costos, ese es el recurso inicial que poseemos pues para ir llevando a cabo el proyecto. En este momento estamos haciendo una labor muy importante con la gobernación, con el Ministerio de Salud precisamente para gestionar alrededor de 8 mil 500 millones de pesos que sería el restante para toda esa gran inversión. Estamos haciendo las labores, estamos tratando de que en lo posible, de que terminando esta primera intervención podamos tener los recursos faltantes para seguir con la inversión que nos hace falta para terminar todo este proyecto. Bueno y por último cuéntanos dónde quedará el nuevo hospital? Bueno, por especificaciones y reglamentación, el nuevo hospital no puede quedar como está el hospital actual que está en la parte interna del municipio, sino que tiene que quedar en el perímetro del municipio. En uno de los costados del municipio, donde se garantice el tema de accesibilidad fácilmente, donde no esté rodeado del tema de vivienda, del tema de comercio, sino que quede un poco aislado, precisamente para qué? Para garantizar, como les decía, ese tema de accesibilidad, de tranquilidad que tienen que tener estos espacios. Entonces, el proyecto en estos momentos está siendo desarrollado en el perímetro urbano, pero en ese sector que es un sector totalmente nuevo y obviamente lo que se entraría es que ese hospital que se tiene en estos momentos, pues ya una vez se tenga esta nueva infraestructura, pues obviamente habría que darle otro uso complementario para el hospital o precisamente devolver este lote ya a la curia, pues obviamente por la falta de utilización que se le dé. Pero esta es la razón y este es el lote que tenemos, un lote totalmente nuevo y un proyecto totalmente nuevo de infraestructura. Bueno, Elibardo, nos nos agrada mucho esta noticia que tenemos para la comunidad de Entre Ríos y pues los municipios aledaños también. Para Tampaisa TV, Sara Moncada. Almacén Yolimar, en el Boulevard de la 19, frente a EPM. Ven y visítanos y aprovecha los mejores precios y la calidad en nuestros productos. Zapatos para toda la familia, precios rebajadísimos. Visítenos y comprueben la calidad y buenos precios. Recuerde, Almacén Yolimar, garantía de elegancia, suavidad y economía.